Conocéis este famosísimo postre de chocolate, se llama Kulán y es muy fácil de hacer. Para hacerlo necesitaremos 4 huevos, 115 gramos de chocolate fondant, 75 gramos de mantequilla, 75 gramos de azúcar, 75 gramos de harina y, opcional, un poco de cacao en polvo. Lo primero que vamos a hacer es echar los 4 huevos en un bol. Vamos a agregar el azúcar y con ayuda de unas varillas vamos a batirlo bien. Incorporamos el chocolate que previamente habremos derretido en el microondas en la opción de descongelar. Agregamos la mantequilla que habremos derretido de la misma forma en el microondas y con ayuda de las varillas vamos a batirlo todo muy bien hasta que esté bien integrado. Y por último incorporamos la harina con ayuda de un tamizador que como podéis ver con el sistema que tiene de una especie de cuchillas en la parte de abajo consigue incorporar mucho más aire a la harina y así las masas quedan más esponjosas o más finas. Y con las varillas vamos a irlo mezclando todo muy bien hasta conseguir una crema homogénea. Ahora vamos a engrasar las flaneras donde vamos a hacer nuestros coulants con un poco de mantequilla asegurándonos de que no quede ningún hueco sin cubrir. Y vamos a espolvorearlas bien con un poco de cacao en polvo. Si no tenéis cacao en polvo podéis utilizar harina. Vamos girando bien la flanera para que el cacao cubra toda la superficie y se quede pegado a las paredes y después sacudimos muy bien el exceso. Como veis os he puesto un ejemplo de una flanera espolvoreada con harina y otra con cacao. La única diferencia es que a la hora de desmoldarlo, si lo hemos hecho con harina en la superficie del coulant quedará un poquitín blanca. Y por último vamos a rellenar las flaneras con la preparación. Con estas cantidades que hemos hecho nos dará para 4 coulants. Lo rellenamos prácticamente hasta arriba y meneamos un poquitín las flaneras dando unos golpecitos para que se asiente bien. Y ahora vamos a dejarla reposar durante 12 horas en la nevera o durante 2 horas en el congelador. Vamos a tener el horno precalentado a 225 grados y los vamos a hornear durante aproximadamente 10 minutos. Os recomiendo que probéis horneando un coulant. Si a la hora de desmoldarlo se desmorona tendremos que ponerle unos minutos más en el horno. Y si por el contrario al abrirlo no sale el chocolate líquido habrá que ponerlo unos minutos menos. Así con un par de pruebas sabremos cuantos minutos necesitamos en nuestro horno. Y ya podremos hornearlos todos a la vez las próximas veces que los hagamos. Pasamos un cuchillo alrededor de toda la flanera para ayudar al coulant a desmoldarse. Le damos la vuelta sobre un plato y con ayuda de una cuchara le damos unos golpecitos para que se despegue bien. Y ya tenemos nuestro coulant. Lo característico de este postre es que a la hora de partirlo sale el chocolate líquido del interior. Es muy típico acompañarlo con frutas, nata montada o helado. Gracias por ver el video.